Pérdidas cercanas al 1% para el IBEX 35 este jueves. El selectivo español cierra el mes por debajo de los 8.800 puntos con una pérdida mensual del 0,5% en tasa trimestral. Apenas se ha movido el selectivo español que se ha visto perjudicado esta jornada por las caídas en las compañías renovables como Solaria tras presentar sus resultados y Audas que también se ha desplomado en el continuo al advertir sobre una coyuntura adversa para su negocio en España. Además las eléctricas como Iberdrola y Endesa también han bajado con fuerza debido a que Sampi ha alertado de que la reforma del gobierno para abaratar la luz perjudicará el desarrollo de las energías renovables a largo plazo. Por análisis técnico los analistas de Bolsa Manía no descartan que el IBEX busque apoyo en niveles de 8.600 puntos por donde pasa la media de 200 sesiones antes de intentar atacar de nuevo la resistencia que tiene en 9.055 enteros.